Conversamos esta mañana con quienes son parte del Club Rotarium, sobre todo también por el aniversario de una banda de nuestra localidad denominada Chiquiband que está cumpliendo un importante año más de vida como banda. En ese sentido también este importante club lo que van a unir fuerzas con la finalidad de poder ayudar también a otras personas con lo que se recaude dentro de este concepto. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta fusión y sobre todo también se ha mentalizado con la finalidad de poder desarrollar ese evento, celebrar el aniversario de la banda y también por supuesto a la par a través del club poder ayudar a otras personas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio aquí en Primer Report. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y contándole a la gente que nos está mirando en este momento los proyectos que tenemos. Bueno, el Club Rotario es una organización a nivel mundial que promueve la paz mundial y los mejores días para gente de escasos recursos. En este caso nosotros promovemos varios proyectos de ayuda social y también de infraestructura. Nos hemos juntado con la Chiquiband aprovechando la coyuntura de que yo formo parte también de ambas instituciones y hemos organizado un concierto benéfico para recaudar fondos y promover nuestros proyectos. ¿Cómo lo van a desarrollar? ¿Cómo está un poco pensado de alguna manera el tema de los recursos que se van a adquirir en este concierto, en esta noche, para luego destinarlos, entiendo algunos de proyectos? Sí, mira, nosotros tenemos varios proyectos de ayuda social. Como te había comentado, también tenemos proyectos de infraestructura a nivel provincial. Estamos haciendo algunas obras en agua potable y ya que son de otra magnitud, ¿no? Pero en este caso este concierto nos va a servir para financiar nuestros proyectos en cuanto tiene que ver a la ayuda social localizada aquí en la ciudad. Invítanos entonces un poco también para que las personas vayan con un doble propósito, justamente el de poder apoyar, por supuesto, a la banda que está en su aniversario y también en este caso que a través de apoyar a la banda también, por supuesto, van a apoyar a los proyectos que ustedes están emprendiendo en la provincia. Mira, hemos programado pues un evento con 12 músicos en escena. Es un evento, es un homenaje al maestro Alejandro Sanz, que lo hemos venido haciendo desde hace muchos años ya, pero solamente con los integrantes de la banda. En este caso tenemos 12 músicos en escena, invitados, artistas muy reconocidos de nuestra ciudad, que van a brindar pues un espectáculo al nivel que nuestra ciudad se almidece. ¿Esto para qué día y lugar está pendiente, sobre todo para que la gente pueda ya listarse y también adquirir sus entidades? Es el día sábado 2 de marzo en el Teatro Benjamín Carrión a las 19 horas 30.